Saludos amigos, hoy arrancamos del domingo de música tricolor, de música ecuatoriana, hoy 24 de abril del 2022, programación 1992, hoy le recordamos que su celular, cuando tenga problemas con su celular, su computadora o quiera uno nuevo, JCE, celular móvil, encarcelé en los profesionales, recomendados por su 10 sobre 10, son muy buenos. Está el día de hoy, con la participación de Alpargata Brasbán, de las hermanas Toral, para decirles, bienvenidos en los dominicales de Ecuador. ¡Gracias! Música Agua de veneno me voy a tomar, porque a mi negrita me quieren quitar. Agua de veneno me voy a tomar, porque a mi negrita me quieren quitar. Yo la he querido con el corazón, ella en mi alma es mi primer amor. Yo la he querido con el corazón, ella en mi alma es mi primer amor. ¡Dios sobre diez! Agua de veneno me voy a tomar, porque a mi negrita 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 me voy a tomar. En mi espejismo yo nunca llegué a verte, ni te sentí, ni te soñé, siquiera. Pero así es el amor como la muerte Que cuando va a llegar nadie la espera Pero así es el amor como la muerte Que cuando va a llegar nadie la espera La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora El dúo Los Andinos De las 3 Marías Continúa en esta emisión De Musical Nacional Con la invitación Para que haga ejercicio Que aprenda Karate Defensa personal En The House En Carcelén Excelentes instalaciones Sistemas de bioseguridad Y super profesores Usted está Junto a los mejores ¿Qué tal amigos? Somos el dúo Los Andinos Y queremos pues participar Es nuestra música Que los llevamos en el alma Una inmensa pena embarca Lo más hondo de mi ser Un vacío invade mi alma Cuando no estás junto a mí Y en ese instante quisiera Que te encuentres a mi lado Para quitarme la angustia Que provocas en mi pecho Que provocas en mi pecho Cuando no estás junto a mí Para quitarme la angustia Que provocas en mi pecho Que provocas en mi pecho Cuando no estás junto a mí Es tan grande mi tristeza Cuando no estás junto a mí Y en ese instante quisiera Que te encuentres a mi lado Para quitarme la angustia Es la pena que me ahoga Y que si no vienes pronto Mi vida vas perdiendo Sabiendo a mis lindas tres marías Llorar de amor Llorar de amor cobardía es Querer de más locura es Nunca el amor paga como no es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi bebida Lagrimones Yo sé que siento Yo sé que siento ilusiones Mi alma respira Por la herida Viendo mis lindas tres marías Cuando se busca Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa echando en la vida Es el consuelo para todo hombre La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máines Teléfono 098-6567-648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Lloras Los hermanos Luzuriaga y Doña Mélida María Janavillo Continúan el siguiente bloque musical Siempre recordándoles que todavía no salimos de la pandemia Hay que cuidarnos, cuidarnos de la delincuencia Hay que denunciar la corrupción Hagamos el Ecuador y el mundo Un lugar maravilloso, mejor para vivir Dame tu vida, yo te prometo Amarte siempre Mi corazón te entrega ahora No dudes nunca Solo hay cabida para los dos En nuestras almas Amor inigualable, incomparable Eso es el nuestro Solo hay cabida para los dos En nuestras almas Amor inigualable, incomparable Eso es el nuestro Dame tu vida, yo te prometo Amarte siempre Mi corazón te entrega ahora No dudes nunca Solo hay cabida para los dos Solo hay cabida para los dos En nuestras almas Amor inigualable, incomparable Eso es el nuestro Solo hay cabida para los dos En nuestras almas Amor inigualables, incomparable Amor inigualable, incomparable Eso es el nuestro Sobre ti ¿Quién voy a contarle mis tristezas? ¿A quién voy a decirle que te quiero? Si solamente tú eres mi aliento Si únicamente tú eres mi vida Si solamente tú eres mi aliento Si únicamente tú eres mi vida Para mi linda gente ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí? Para ti, Ecuador La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora Cerramos el programa de este día domingo Con Don Segundo Bautista Con el grupo Quimera Agradecerles infinitamente Pues nuestra sintoteca de 38 años Está llena de todo corazón De mucho sentimiento En este grandioso día Recibe madre querida Este sencillo recuerdo De un hijo que te ama tanto Porque le diste la vida No puedo contemplar No puedo contemplarte Madre mía Oscuridad eterna Y en mis ojos Esta vida Sin la luz del día Me parece todo tan oscuro y frío Ya mi mente viene Oh madre querida Feliz fue en mi niñez Porque veía Recuerdo el cielo azul La luna bella Acostumbrado a mirar las estrellas Y el mar inmenso Y el mar inmenso No puedo olvidar Ni el mar inmenso No puedo olvidar Sobre diez Me dejará un poco Qué no dejado Yo le llamo Un gran beso No voy Un abrazo De aquí Como que bailo Como es que Un abrazo Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!